Un incendio en una casa habitación movilizó a los cuerpos de seguridad hasta un domicilio ubicado en la colonia Saltillo 2000. El siniestro se registró una vivienda sobre la calle Membrillos de la colonia antes mencionada, hasta donde se movilizaron elementos del cuerpo de bomberos luego de un reporte hecho al sistema de emergencias 911, que según mencionaba, una habitación se encontraba en llamas. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento de los hechos y crearon un perímetro seguro para evitar que alguno de los presentes resultara lesionado. Asimismo, se le hizo la recomendación a la familia de no habitar la vivienda hasta que un experto la revisara, pues afectó la fachada y pudiera existir el riesgo de un derrumbe. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.